Música Música Miren, cierra la barrera Más que bajito y bajita la barrera de América A ver qué pasa Marona, Jesús, Marona Gol, gol 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 Dios te lo es, Dico Fútbol Club Es un brazo, es un varona, pero claro que la tenía que colocar, perfecto cobro señoras y señores, en casi 15 minutos, llegó el primer domicilio, Atlético tiene 1, América 0, todo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.